Hola a todos nuevamente, pues el día de hoy les voy a presentar un video en el cual vamos a ver la funcionalidad de un comando para aquellos que les gusta investigar un poquito más allá, sobre algunas páginas web que esto prácticamente no se va a utilizar para hackear en sí pero pues podemos sacar información para ver de qué país proviene esta página o quién la está manejando o muchos proveedores de servicios de hosting servicios de internet como los ISP, los proveedores de internet pueden investigar para hacer su mercadeo y bueno, es libre muchas páginas ya lo ofrecen, pero aquí lo vamos a ver detalladamente es muy sencillo este comando, solamente hay que tener una conexión a internet o estar conectados a internet y este comando se llama WUIS ¿no? ¿quién es? para saber más de este comando vamos a ver el manual, a ver si viene y sí nos dice que este es un cliente de un directorio de servicios no nos dice mucho pero aquí dice que busca los objetos en esta norma en una base de datos de RFC 3912 no, tampoco nos dice mucho aquí abajo dice que esta versión del cliente WUIS se prueba en los clientes con... bueno, especificando un objeto en este caso el objeto es la ruta el nombre del dominio ahorita les voy a explicar más dice que si no se encuentra, no se podrá conectar y hay que contactar al servicio de WUIS por Nick Nick es este... quien nos ofrece los dominios quien tiene el control de los dominios no es una... es como una empresa pero no es lucrativa bueno, sí y no pero bueno, es una empresa que controla los dominios de internet por ejemplo, si una página se llama este... mi página.com se registra y ahí van los datos en esa base de datos que aquí menciona este... dando algunos datos que ahorita vamos a ver les voy a explicar y bueno, todo esto para IP versión 4 todas las... las IPs de internet están en formato de IP versión 4, ¿no? aquí nos da varias... varias opciones que la verdad no necesito se pueden ocupar pero yo la verdad no las he utilizado aquí hasta nos dice el puerto de conexión que eso ya es un poco más avanzado y nos da más opciones, ¿no? vamos a salir para ver este... detalladamente este comando y bueno, prácticamente bueno, aquí voy a hacer una limpieza de... de consola y... lo que voy a hacer es poner el comando WIS un espacio y... voy a ver este... a quien le pertenece esa página este... cierta página de internet, ¿no? a quien le pertenece en dónde puede estar ubicada en qué... este... sitio geográfico este... podemos localizarla, ¿no? por ejemplo vamos a ver a... a Google, ¿no? google.com así simplemente, ¿no? está registrada bajo ese dominio y bueno aquí nos manda la de Google México automáticamente .mx, ¿no? entonces vamos a ver a quien le pertenece o quien la administra entonces ponemos google.com aquí les hago hincapié de que no hay que poner http, https barra barra este... o triple w punto la página punto dominio aquí simplemente con que pongamos el nombre el punto y dominio o punto y dominios porque a veces puede ir con mx en este caso es punto com simplemente y bueno damos enter se tarda un poquito y como ven ahí ya tenemos la información ok y entonces aquí dice que hay mucha información mucha, mucha, mucha información aquí nos dice wii server versión 2.0 es el nombre del programa y bueno aquí nos da nada más información detallada de los registros de dominios y que visitemos la página y aquí dice nombre del servidor google.com punto zzzz es que ahí ocultan varios dominios la dirección ip que a la que se conectó a este servidor fue la 50.23.75.44 este está registrado en publicdomainregister.com el servidor de donde lo sacó porque este cliente de wii se conecta a un servidor o a varios servidores depende de la información y bueno la referencia del servidor y todo eso entonces también aquí tenemos otro que se llama google.com get one million dollar que no sé qué y aquí me aparece también la ip la ip pública de la cual se está accediendo aquí me muestra otra ip ya saben google tiene diferentes servidores diferentes dns dentro de de su empresa la cual nos va a tirar varios este varios varias ips no públicas entonces aquí vemos que tiene infinidad este pero prácticamente sirve para eso no vamos a ver otra página bueno vamos a ver un poco más abajo que aquí están los nombres de los servidores de hecho pues google tiene sus propios servidores dns entonces no hay problema me parece que aquí nos decían dónde estaba la ubicación aquí está miren registrado bueno es dns admin a la compañía google inc por favor contactar a contactadmingoogle.com aquí en el parque en el anfitriatro en el parque del anfitriatro 1600 en mountain view california el código postal en eeuu el dns viene de aquí vienen números de teléfono fax por si le quieren llamar y así es como varias empresas consiguen para su mercadeo toda esta información este también viene el nombre del registro google.com la compañía que lo registró este bueno de dónde viene el guis y bueno también tenemos el contacto de administración es igual la misma dirección ya saben que está en mountain view california y también aquí hay otras hay otros contactos no entonces principalmente sirve para eso es lo que quería que vieran y bueno tenemos muchos más contactos también en europa y tantos lugares no vamos a hacer un último rápido vamos a ver a yahoo.com y vamos a ver dónde están ubicados estos o en dónde están registrados y vemos que el dominio se llama yahoo bueno perdón la empresa se llama yahoo inc está en la en la primera avenida 701 en zumballi california ya saben que california es este un lugar muy tecnológico donde se emigran casi bueno donde están todos los servidores de los más famosos también tenemos este el registro de yahoo el contacto de administración y las mismas direcciones vamos a ver por último a la más odiada microsoft.com vamos a ver su información en dónde está registrado y bueno aquí cambia totalmente ya saben que está en redmond washington el dominio bueno está registrado a microsoft corporation one microsoft way redmond me parece que si es washington en estados unidos aquí también nos da otros datos el administrador números de teléfono de microsoft para que se contacten por si quieren felicitar a steve balmer por el winbox 8 entonces prácticamente nos sirve para eso si nosotros compramos un dominio y queremos que esté registrado nuestro nombre podemos ver si es cierto entonces pues ya podemos ver información esto es para esto no son con motivos de hackear ni ver la información ni nada de eso de hecho esto es público porque como les decía Nick esta empresa lo maneja así en todo el mundo entonces se está controlando estos dominios a través de estas empresas obviamente también hay empresas subsidiarias como como godaddy este estaba antes Nick México pero ahora se llama Aki que también es ahí una una sub empresa de Nick que a su vez es de este perdón de Nick México que a su vez es de Nick entonces por mi parte sería todo suscríbanse comenten y si les gustó denle like denle me gusta perdón y nos vemos el siguiente video no 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 Gracias.